... Este es un encuentro que está terminando hoy de tres días que se llama Hackers Buenos Aires Media Party. Lo que hacemos es juntar periodistas con programadores, con diseñadores para acelerar la innovación en medios, para trabajar de manera colaborativa a favor del software libre y de los estándares abiertos. La gente que está acá atrás mía lo que hace es, después de dos días de charlas y de workshops, el tercer día se hace un hackatón, que es una maratón de hackers donde se juntan durante todo el día gente que se está conociendo, o que se conocen acá o que ya se conocen delante, para trabajar en distintos proyectos y para llegar a algunos resultados. Nosotros tenemos un grupo que se llama Hackers Buenos Aires, donde es una base de datos, la gente se va suscribiendo y vamos haciendo eventos. Y este es el evento más grande que hemos hecho hasta ahora, hicimos uno muy grande el año pasado, pero hacemos eventos periódicamente. Es parte de un trabajo de generación de comunidad, de encuentros, de aprendizaje, de nuevas técnicas, de contar historias. Y los resultados son que haya un buen enganche entre la gente y que vuelva al próximo encuentro. Cuidar a los encuentros para que vuelvan. Esto que está acá atrás es la hackatón, que es un momento súper interesante, donde lo más interesante es que hay equipos de trabajo que se acaban de conocer, la mayoría de gente no se conocía de antes y viene a sumar lo que cada uno sabe hacer. Hay un sistema justamente que se hizo en otra hackatón, es una herramienta que se hizo acá mismo, que es para justamente poner proyectos, uno va poniendo ideas, bueno, quiero hacer esto, mi idea es esta, necesito programadores, o tengo esta idea de programación, sé hacerlo y necesito información, entonces necesito periodistas. Uno va poniendo muchos proyectos y después se lanza, hoy a la mañana, a las 11, se mostraron cada uno de los proyectos, cada una de las ideas, y después cada uno se va sumando. En este caso, que se llama Media Party, la idea es la conjunción entre programadores y periodistas, ese es como el eje más fuerte, pero a veces se hacen hackatones con ejes temáticos, a veces se pongan ejes temáticos y obtenemos cosas puntuales, y otras veces son más genéricos y cada uno trae lo que quiere, y a veces hay cosas que tienen éxito y cosas que no. A mí lo que me parece es que nos sirve a nosotros muchísimo como periodistas para formarnos, sobre todo a los que nos gustan los datos, el periodismo de datos, y este cruce entre activistas, periodistas, información, programadores, es muy divertido, digamos, y es muy estimulante. Tuvimos 50, 60 workshops simultáneos, la idea fue coordinar el contenido, la clase de periodistas que venían, tratar de satisfacer todas las etapas, la del periodista, la del desarrollador, la del diseñador, y mantener como esos principios siempre en cada una de las actividades, desde el ingreso gratuito, acelerado, hasta el contenido de una charla, que todo fuera muy participativo, muy plural, sin restricciones de ningún tipo.